Hola, les quiero contar que estudio en la Unidad Educativa Particular Politécnico COPOL, que es la única institución con las tres certificaciones de bachillerato internacional de la COSTA. Está el programa de la escuela primaria, el programa de años intermedios y el programa de diploma. Lo que caracteriza a COPOL es la forma en la que aprendemos, pues desde los tres años nos enseñan a ser capaces de profundizar y valorar en los conocimientos mientras crecemos física, intelectual, emocional y éticamente. En COPOL se preocupan con nuestro bienestar de manera integral, lo que permite que nos involucremos con grandes ideas y seamos capaces de solucionar problemas desde los primeros años de estudio, porque los programas nos involucran en un recorrido en el que realizamos la observación de los hechos que nos rodean, para luego poder describirlos, hacer nuestras propias conclusiones y confirmarlas a través de pruebas. As a resulta, we develop learning perfectly on a skill on which we can relate of a lifetime. This makes us able to reach success personality and a time coach, which is the consistent with international and standard and mainly with the IB student profile. Conoce más de COPOL en nuestra página web, redes sociales o visítanos en nuestras instalaciones. Recuerda, el recorrido de la vida de tus hijos empieza aquí, COPOL creando talentos.